¡Soy el presidente de los Estados Unidos investido de un poder inmenso! Van a procurarme esos votos. La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán. Decida, la enmienda o la paz confederada. No puede tener ambas cosas. La esclavitud, señor, ha acabado. ¡Soy el presidente de los Estados Unidos! ¡Me cago! ¿Estás todo el tiempo esperando a que el Hemingway ese haga que su personaje sobreviva a la guerra y esté con la mujer a la que ama? Son las cuatro de la madrugada. ¿No puede aparecer alguien y ponerle un final feliz al libro? No me puedo disculpar. ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a disculpar en nombre de Ernest Hemingway porque es a él a quien hay que culpar. Pues dile a Hemingway que nos llame y también nos pida disculpas. No fear, no regret. Mi nombre es Marius Promercie. Y mine es Casette. Casette. No sé qué decir. Y no hace nada. No sé qué decir. Si. Gracias por ver el video.